No podemos empezar de otra manera que felicitándonos todos de que este proceso democrático ha vuelto a ser ejemplar. Ejemplar, ni una sola incidencia de mención, un proceso participado, cuatro puntos menos de participación que en las elecciones anteriores, que nunca es una buena noticia. Pero que digamos que dada la proximidad de ambos procesos electorales, pues bien, probablemente esa es la justificación, más una cierta sensación de angustia por una parte significativa de la población. Primer mensaje que confío en que tengan en cuenta quien ha ganado las elecciones con absoluta claridad, que es el Partido Popular, y a quien, como no puede ser de otra manera, felicitamos por considerar que su triunfo es democrático y, por lo tanto, sin ninguna clase de objeción. Ahora solo nos queda desearles que sean capaces de entender cuáles son los problemas que tiene planteada la sociedad española, de atender a las necesidades de la inmensa mayoría de la población que lo está pasando mal, y confiamos que de entender los problemas que tiene planteados Canarias, que como hemos insistido durante la campaña, e insistimos ahora, sufre de una forma agravada la tremenda crisis que padece el Estado español, y, por lo tanto, confiamos en que el señor Rajoy, presidente Inpector, sin duda del gobierno de España, capte esta necesidad, sea capaz de atender a los problemas de quien hoy lo pasa peor. Desde el punto de vista de Nueva Canarias y de Coalición Canarias, lo que tenemos que decir es que se ha demostrado que, unidos por Canarias, esta coalición electoral era la fórmula correcta para resistir la previsible ola del Partido Popular, que es precisamente lo que ha ocurrido. El Partido Socialista tiene el peor resultado de la reciente historia democrática, el Partido Popular tiene el mejor, y los nacionalistas hemos sido capaces de resistir en un escenario especialmente difícil. La polarización electoral es algo a lo que ya estamos acostumbrados en esta tierra, las elecciones generales siempre son un espacio en el que no entendemos que el sentimiento nacionalista, la expresión del nacionalismo político se atenúa porque la polarización lo ocupa prácticamente todo, y en este escenario hemos sido capaces de resistir, hemos sido capaces de resistir en Tenerife y hemos sido capaces de recuperar una voz nacionalista en las Islas Orientales, en la provincia de Las Palmas. De forma que, digamos que, nos tenemos que felicitar, estamos en condiciones de estar en el Estado, en el Parlamento Español, en una posición, como siempre, de responsabilidad institucional, de responsabilidad frente a los problemas que tiene planteados el Estado, importantes, pero también estamos en una posición de recordar, de exigir que el tratamiento que merece Canarias no es un tratamiento homogéneo con el resto de las comunidades del Estado, por razones que creo que se han expresado hasta la saciedad en esta campaña electoral. De forma que es un resultado que permite presencia del nacionalismo de toda Canarias en Madrid, que no es nada poco, esto no es una cuestión cuantitativa, sino que es una cuestión cualitativa. Tener la voz para defender los intereses de esta tierra, porque como hemos dicho, también hasta la saciedad, y volvemos a reiterar, si no llegamos a conseguir estar allí, y por esto tenemos que agradecer a las personas que nos han votado, no es fácil votar a esta opción con estas mareas bipartidistas, tenemos que agradecerles el voto y también les tenemos que decir, y al conjunto de la sociedad canaria también, que nosotros vamos a garantizar que la voz de Canarias esté bien alta y fuerte en el Parlamento Español. Esto no es una cuestión de número, es una cuestión de convicción, es una cuestión de presencia y ese objetivo está logrado.